Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. Maestros de nuestra ciudad se unieron al paro nacional convocado por FECODE, marcharon por las calles de Barranca Bermeja exigiendo el mejoramiento de sus servicios de salud. En otras noticias, habitantes del barrio Benjamín Herrera, vecinos del búnker de Las Granjas, se quejan por los malos olores que se emanan desde este lugar que se ha convertido en un centro carcelario. Exigen la intervención urgente del comandante del departamento de policía del Magdalena Medio. Estas y otras informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias. Varios gremios protestaron desde tempranas horas frente a las instalaciones de la Alcaldía Municipal, exigiendo la contratación de mano de obra local calificada. Piden al alcalde un diálogo directo con las asociaciones. Dirigente sindical Freddy Pulesio advierte sobre los riesgos que representa el estado de la refinería de Barranca Bermeja. Inician hoy en el Consejo Municipal las sesiones ordinarias. Ayer se concluyeron en la Corporación Edilicia las extraordinarias. Los 17 concejales estuvieron presentes. Mujer de 53 años de edad se mantiene en delicado estado de salud por un intento de hurto que sufrió en el barrio Primero de Mayo. Padece un trauma cráneo encefálico severo. Comenzaron en la Policlínica de Copetrol las intervenciones quirúrgicas para pacientes con labio fisurado y paladar hendido. 63 personas se benefician de la jornada que se realizará hasta el sábado próximo. En los deportes, Moisés el Camión Estrada, toda una vida dedicada al fútbol. Ahora en el Club Oro Negro forma a los futuros futbolistas profesionales del rentado colombiano. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con nuestra información. Maestros de Barranca Bermeja se unieron al paro nacional convocado por FECODE. Marcharon por las principales calles de la ciudad y rechazaron el servicio de salud que les presta la EPS Avanzar Médica a través de terceros. Acatando el llamado de la Federación Colombiana de Educadores FECODE, el Magisterio de Barranca Bermeja ha salido este miércoles 1 de junio a las calles a protestar por lo que considera un deficiente servicio de salud que les brinda el Estado. Bueno, el Magisterio hoy está acompañando el paro agrario nacional, la minga étnica, popular y campesina, por un lado, pero particularmente estamos luchando por el servicio de salud tan degradante y olvidado por el gobierno nacional. Esta es la hora y el Magisterio en Barranca Bermeja, a través de la entidad sin nazis, vive una situación crítica. Los maestros se mueren en las puertas de las clínicas y hospitales de la ciudad porque no hay la atención adecuada, aun cuando hay unos acuerdos con la FIDO Previsora y con el Ministerio de Educación para un buen servicio de salud. En una marcha que partió del Parque Camilo Torres, los maestros llegaron primero a la sede donde está la firma que les presta los servicios de salud en Barranca Bermeja. Que hoy los maestros de Colombia hemos decidido salir de nuestras aulas, dejar a nuestros estudiantes para venir a reclamar el derecho a la salud. Ese es el sistema de salud que tenemos, compañeros. Y eso amerita no solamente que el Magisterio se ponga en pie de lucha, amerita que el pueblo colombiano se ponga en pie de lucha por la defensa de la salud. Es que la salud no puede ser un privilegio. Uno llega a un centro de salud y si usted tiene plata lo atienden como si usted llegara a un supermercado. Los maestros con su protesta respaldan al paro agrario que tiene lugar en Colombia desde el pasado lunes. En esta protesta nosotros también nos solidarizamos con el movimiento agrario, campesino y étnico que hoy en Colombia está protestando para que se cumplan los compromisos establecidos entre ellos y el gobierno nacional. Y si el gobierno hoy no le presta atención a esta situación, a este paro de 24 horas, tenga la plena seguridad que por lo menos la semana entrante estaría el Magisterio sumándose a un paro nacional indefinido. La marcha luego de la protesta ante la IPS en referencia se dirigió a la Alcaldía Municipal para hacer un idéntico reclamo. En otras noticias, varios gremios de maquinaria a pesar del sector metalmecánico protestaron desde tempranas horas frente a las instalaciones de la Alcaldía Municipal exigiendo la contratación de mano de obra local calificada. Piden al alcalde municipal un diálogo directo con las asociaciones. Electricistas, tuberos, soldadores, operadores de equipos pesados, entre otros gremios llegaron desde muy temprano al Palacio Municipal con pancartas y mensajes exigiendo del gobierno local y las empresas la contratación de mano de obra calificada. Entonces estamos dándonos de cuenta de que no tenemos en cuenta a la gente de Barranca de que ni siquiera la plataforma del SENA ni siquiera la plataforma de CAFABA se está utilizando para estas convocatorias. Entonces sí le pedimos a la Alcaldía Municipal, al doctor Darío, de que también le colabore la mano de obra local haciéndole acercamiento con esta empresa que es la electrificadora de Santander, EPM. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los barrancaños seguimos siendo desplazados en Barrancarmeja, en el sector eléctrico, en el sector metalmecánico, en todas las áreas de Barrancarmeja siguen trayendo gente de afuera. Muchos aseguran que se han dedicado a otras cosas y no para lo que con esfuerzo estudiaron, por lo tanto piden dignificación de sus labores. Me encuentro hace casi un año sin trabajo y entonces pues hemos estado haciendo reuniones pero aquí la Alcaldía no para bolas a la situación que tenemos porque ya es agobiante bastante, desesperante, no hay plata, no hay dinero y si no hay trabajo pues nos va a tocar, no sé, qué ponernos a hacer y recurrimos a la Alcaldía. La protesta pacífica la adelantan desde hace varios días y en distintos puntos. Esta vez quieren un diálogo directo con el mandatario. Desde hace tiempo crear un proceso con una empresa, las empresas que están llegando aquí a nuestra ciudad de Barrancarmeja que están desconociendo la mano de obra local, que están trayéndonos personas de otras partes, desplazándonos nosotros de Barrancarmeja a una crisis, a una situación económica lamentosa, incómoda para nosotros estar ahorita, que somos unas personas calificadas, tengamos que estar haciendo una protesta por una mano de obra local que tenemos por derecho y por decreto. Alrededor de 50 hombres se concentraron a las afueras de la Alcaldía. Frente a estas declaraciones que entregaron quienes hacen parte de esta protesta en las noticias, está en la búsqueda de la respuesta por parte del alcalde municipal, quien en horas de la mañana cumple compromisos con la visita del ministro. En otras noticias, Paro Agrario recibe el apoyo del Magisterio que adelanta este miércoles jornada de protesta nacional. Nuestro director de noticias, Pedro Severiche, se encuentra con el vocero de la manifestación que se concentra en el sector de la Lizama. Pedro, muy buenas tardes para usted. Adelante con la información. Un saludo a nuestros compañeros en estudios y a la amable teleaudiencia de Enlaces Noticias. José Vidal, vocero del Paro Agrario en la Lizama, está con nosotros. Le preguntamos con las buenas tardes ¿Cómo han sido estos días y cómo avanza la protesta? Bueno, estos días han sido precisamente de llegar al espacio donde nos pusimos a concentrarnos campesinos y campesinas que venimos de las diferentes partes de la región del Magdalena Medio, como lo es la parte de Norte de Santander, el sur de Bolívar, la parte del Cesar y hasta el mismo Nordeste Antioqueño. ¿La Fuerza Pública cómo ha estado con ustedes en este encuentro? La Fuerza Pública habla de estar haciendo un acompañamiento que es un acompañamiento que en horas de la noche se nos vuelve tensionante, ya que cada vez que llega a la oscuridad precisamente nos redoblan la cantidad y hasta el ESMAD nos lo han llegado a presentar allá y esa situación pues nos tiene bastante tensionados pero ahí lo hemos tratado de llevar de la mejor manera. ¿Has hablado ayer de posiblemente ir hasta Bogotá con esta protesta? Bogotá es el epicentro del país pero precisamente hemos hablado desde el Congreso de los Pueblos y la Cumbre Agraria de unos puntos totalmente diseñados estratégicamente para que el país tenga en cuenta de qué tantos y cuántos somos porque no nos aparezca esta nuevamente con el tal paro no existe. ¿Cómo reciben el respaldo que hoy le brinden los maestros a ustedes? Totalmente importante ya que también son un sector bastante golpeado bastante desamparado por parte del Gobierno Nacional mientras que le está aplicando las grandes partidas hacia la parte militar a la parte de guerra debiera de ser de ahí donde nosotros también decimos hacia ahí es hacia donde apunta la paz. Sevidal, vocero del paro agrario en este sector de la Isama hablando para Enlace de Noticias continuo con más información muy buenas tardes Gracias Pedro muy buenas tardes para ustedes habitantes del barrio Benjamín Herrera vecinos del búnker de la policía de las granjas no aguantan los malos olores de las aguas negras que emanan de este puesto convertido en un centro carcelario reclaman la intervención urgente del comandante de policía del Magdalena Medio el coronel John Freddy Santos La comunidad del barrio Benjamín Herrera al nororiente de la ciudad reitera su angustioso llamado a la policía por la contaminación que emana del búnker del barrio Las Granjas La denuncia básicamente es como ustedes lo pueden ver mire como está saliendo del búnker de la policía hace como ya para un año esa inconsistencia que tienen ellos ahí en la parte del alcantarillado y que todo lo que los presos donde se bañan donde hacen sus necesidades está saliendo aquí a la carretera y eso nos está constituyendo en un foco de contaminación La presencia de cerca de un centenar de detenidos en ese búnker hace que las aguas negras se rebocen afectando la vida cotidiana en este sector ¿Qué sacamos nosotros con traer a la oficina mandar comunicados a la oficina de ambiental donde ellos vienen y traen la máquina para fumigar y miren el foco de contaminación que tenemos nosotros ahí y se le han mandado cartas como pueden aquí tenemos constancia de todas las cartas que se le han mandado a la policía nacional hemos hablado directamente con el comandante de guardia y han hecho caso omiso Los vecinos reclaman del comandante de policía del Magdalena Medio John Freddy Santos una solución inmediata a esta crisis sanitaria La solución la tiene ahí la policía porque se le ha indagado a ellos y ellos dicen que no que ellos no tienen plata y que eso es del gobierno pero es que el agua picha está saliendo desde allá miren la inconformidad miren miren las tomas que ustedes han hecho en la calle y cuando esto se seca eso es un olor prácticamente me perdonan la palabra pura mierda entonces nosotros nosotros no podemos seguir así aquí hay niños aquí hay ancianos tenemos personas de la tercera edad que verdaderamente necesitan pasar por acá y no podemos dejar lo que pasen porque imagínense esa contaminación nos tiene al borde ya de hacer un acto ya de acción civil las familias del barrio Benjamín Herrera no descartan tomarse las instalaciones del búnker para protestar por esta situación grave y por esta problemática responde la policía del Magdalena Medio escuchemos que dice al respecto el comandante de la estación de policía mayor Alejandro Torres esta situación ya la hemos ya recibimos la queja de la comunidad hay situaciones que son administrativas y espero ya en ocho días a más tardar ya estarles dando un parte de tranquilidad referente esta afectación que se está presentando ya junto con la administración municipal tratamos el caso en particular y ya vamos a tomar las acciones correspondientes para mitigar esa situación sin lugar a duda pues estamos absorbiendo una situación que no es del resorte de nosotros como policía nacional no fuimos creados para esta función pero pues estamos desarrollando esta situación teniendo en cuenta lo que se ha presentado en las cárceles a nivel nacional motivo por el cual pues tenemos un hacinamiento en este lugar no están las condiciones aptas para tener estas personas hemos recibido ya visita por parte de la personería municipal por parte de la administración municipal estamos ya esperando unos cupos pues para liberar estas zonas como tal pero en especial a la queja de la comunidad ya por eso manifiesto nuevamente dentro de ocho días ya le estaremos dando una solución definitiva al vertimiento que se presenta ahí seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región esta y otras informaciones de enlace noticias las pueden encontrar en la página web www.enlacetelevisión.com visítenos y al mal tiempo buena cara desde 1994 Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja hacemos una pausa y ya regresamos con más información a enlace noticias Chrome odontología especializada desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja la mejor odontología a los mejores precios Industrias Refri Soldar pasa a ser industrias alumiaceros más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas domos en policarbonato y celorrasos en pbc contáctenos en la clínica prodental service tienes todos los motivos para sonreír nuestros convenios con la policía nacional unipaz unioriente y navelena para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados de la ciudad ahora carnes y carnes también está en autoservicio la quinta carnes siempre de primera sabor calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito Emanuel casa decoradora distribuidor mayorista de persianas manuales y motorizadas divisiones para baño muebles vinilos decorativos cortinas en tela y mantenimiento en general visítenos nueva ducer oros la pica para todos para llevar lo que quieras a donde quieras espacio para todos y para todo doble cabina cinco puestos cuatro puertas ¿estás listo para conducir la nueva Renault ducer oros? hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia en el proyecto la libertad no solo inviertes también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas con el subsidio mi casa ya obtiene los beneficios para llegar a la libertad detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente no reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos además pones en riesgo a tu familia denúncialos la información será confidencial una campaña de ESA y CENSE somos Grupo EPM tener el cuerpo que siempre soñaste ahora es más fácil Clínica La Magdalena se une con los mejores especialistas para ofrecer los servicios de cirugía estética su imagen y salud al cuidado de los mejores profesionales informes en el Centro Comercial San Silvestre compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta además del 13 al 19 de junio un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos atención constructores arquitectos ingenieros decoradores no pueden perderse el curso de porcelanato líquido en 3D este 10 y 11 de junio asista y aprenda preparación aplicación y todo lo relacionado con esta tendencia mundial sea un instalador certificado y bien remunerado llame ya autoservicio autoservicio la quinta rifa un Renault Logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros autoservicio la quinta siempre te da más ven y conoce la nueva Toyota Fortuner en San Autos Motors Barranca Bermeja supera todos los obstáculos domina todos los caminos nueva Toyota Fortuner disponible en San Autos Motors Barranca Bermeja Iniciaron en la policlínica de Ecopetrol las intervenciones quirúrgicas para pacientes con labio fisurado y paladar hendido nuestra periodista Neila Cosio nos entrega detalles de cómo transcurre esta jornada a esta hora del día Neila muy buenas tardes adelante con la información bien compañeros en estudio gracias muy buenas tardes pues a esta hora del mediodía transcurre aquí en la policlínica de Ecopetrol en Barranca Bermeja las intervenciones quirúrgicas a por lo menos 63 niños que padecen de labio fisurado y paladar hendido para entregarnos un balance pronto de cómo ha transcurrido esta jornada se encuentra a mi lado Jorge René él es el director regional de salud de Ecopetrol Jorge muy buenas tardes bienvenido a las noticias y qué podemos decir hasta el momento cómo transcurre esta jornada buenas tardes estamos iniciando esta es nuestra quinta jornada de intervención a niños con labio fisurado y paladar hendido es una labor social que venimos desarrollando a través de un convenio entre Ecopetrol la Cruz Roja la Fundación Rotaria y un equipo de profesionales médicos quirúrgicos que vienen desde los Estados Unidos cada año este es el quinto año que nos visitan estamos en este momento para dar inicio a cirugía más o menos 60, 63 niños y Ecopetrol siempre se vincula desde su labor social para apoyar en esta causa son tres días consecutivos Jorge René cuántos de pronto se tiene estipulado a atender en la mañana en la tarde cuál es el cronograma de actividades de pronto bueno el cronograma varía mucho porque depende de la complejidad de cada caso la idea es atenderlos durante estos tres días Ecopetrol presta el quirófano y luego pues los niños pasan a una sala de hospitalización dentro de nuestras instalaciones por espacio de un día y dependiendo del tipo de cirugía que le hagan a los niños se atienden mayor o menor cantidad durante la jornada bien Jorge René director regional de salud de Ecopetrol gracias por haber estado con nosotros y pues hasta el día sábado se estarán cumpliendo con estas operaciones aquí en la policlínica de Ecopetrol en Barranca Bermeca es la información por el momento y por supuesto continuaremos atentos al desarrollo de esta información continúen ustedes en estudio muy buenas tardes gracias Neila que bonita noticia hay pacientes provenientes de diferentes zonas de la región llegaron hasta Barranca Bermeca niños y jóvenes se benefician de esa iniciativa de diferentes instituciones esta es la segunda operación que le van a hacer y nosotros como somos tan humildes no tenemos condiciones entonces a nosotros no ha servido de mucho para poder que la niña no se burlen de ella ni nada y para poder que la niña tenga mejor una mejor calidad de vida ay gracias le doy las gracias a Dios y a los médicos y a los que me estaban ayudando que esto es una bendición más grande para mi nieta que la quiero ver con su boquita bonita y todo eso que me le hagan su primera operación y después que me le hagan la otra ahorita ya después de grande ya con esta son dos veces cuando estaba pequeña mi mamá dice que fueron como tres o cuatro veces no sé pero ahí va en el proceso y una mujer de 53 años de edad se mantiene en delicado estado de salud por un intento de hurto que sufrió en el barrio primero de mayo padece de un trauma cráneo encefálico severo el sábado anterior la mujer de 53 años de edad según su hija transitaba por el sector del uno en el barrio primero de mayo cuando dos personas un hombre y una mujer en una motocicleta la abordaron y le intentaron arrebatar su bolso en el que llevaba dinero en efectivo ella iba por el sector del uno hacia provivienda iba en su moto y pues pasaron unas personas una pareja y la muchacha que iba atrás pues le arrebata el bolso y pues ella pierde el equilibrio y se cae sufrió un golpe en la cabeza ella llega a la clínica con un trauma cráneo encefálico de todo el fin de semana pues estuvo sedada hoy pues afortunadamente ya empezaron a retirarle la sedación ayer se le hicieron unos exámenes se le practicó un TAP y pues los médicos informaban de que pues afortunadamente ya el sangrado no había aumentado para la concejal Kelly Baeza es un hecho reprochable toda vez que ha aumentado los hechos delictivos en los que se ven involucradas las mujeres ya le están retirando los sedantes estamos esperando a ver que ella despierte son alrededor de 48 horas para eso y a ver si el accidente va a dejar secuelas y eso o sea estamos esperando todo pues estamos en las manos de Dios y pues la verdad está rogando que salga bien de toda esta situación y que sí salga victoriosa de todo este inconveniente que vivió la señora madre la líder política sufrió en el momento de la caída un trauma cráneo encefálico severo que la mantiene hospitalizada en un centro asistencial de la ciudad y también he visto mucho o me han llegado muchos casos muchas personas me han comentado de que es casi siempre son mujeres 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 entonces también se está volviendo un tema de género entonces yo pienso que es el momento de que las autoridades de la ciudad empiecen a ponerle el ojo pero de una forma seria ellos dicen que están haciendo cosas para contrarrestar esa situación pero no es suficiente Baeza extendió un llamado a las autoridades para que se tomen medidas respecto a la delincuencia que aumenta todos los días en Barranca Bermeca inician hoy en el consejo municipal las sesiones ordinarias ayer se concluyeron en la corporación edilicia las extraordinarias los 17 concejales estuvieron presentes hacia las 6 y 30 de la tarde finalizaron en las instalaciones del consejo municipal las sesiones extraordinarias la corporación en pleno se hizo presente para analizar temas de interés debatidos durante 25 días en el recinto pues un balance muy positivo dado que en estas sesiones fue donde se dio aprobación al plan de desarrollo en una jornada que tuvimos titánica de alrededor de casi 13 horas le pudimos dar la mayor celeridad a esta carta de navegación que necesitaba el municipio para que empezara ya empezara a hacer su contratación y empezara a verse la prosperidad y el desarrollo para Barranca Bermeja en este también en estas sesiones le dimos debate y le pusimos el nombre de Raúl Meneses Monsalve al Patinódromo Municipal desde el 6 de mayo las sesiones más discutidas fueron las de los escenarios deportivos estamos analizando un proyecto de acuerdo que es la ratificación de los diferentes escenarios deportivos en Barranca Bermeja que esperamos podamos concluir hoy o se le dé aprobación o se devuelva a la comisión que es lo que estamos analizando por falta de documentación el estadio Daniel Villa Zapata sería el estadio 26 de abril que es el de béisbol el Joaquín Barros Machuca que es el de softball y por ahora esos tres establecimientos deportivos hoy comienzan las sesiones ordinarias y según el presidente del consejo Coemel Arnache serán para hacer control político a las diferentes obras de construcción y remodelación adelantadas por la administración municipal en donde vamos a empezar a hacerle el control político ya a cada una de esas secretarías y a todas esas obras que ya habíamos tenido y que habíamos visitado se acuerdan que con ustedes también estuvimos visitando la obra del malecón la obra del parque infantil el tema del hospital bueno entonces ahora lo que viene es llamar a cada uno de esos entes y los responsables para que precisamente nos digan para cuando tienen ellos previsto culminar las obras y se comprometan con Barranca Bermeja de que esas obras no van a quedar inconclusas de los hechos más destacados en el periodo cumplido de sesiones extraordinarias está el de la aprobación del plan de desarrollo 2016-2019 presentado por el gobierno de Darío Echever en otras noticias el dirigente sindical Freddy Pulesio advierte sobre los riesgos que representa el estado de la refinería de Barranca Bermeja el dirigente sindical Freddy Pulesio reconocido por su constante tarea en la defensa del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja insistió en que las condiciones de ese complejo industrial no son las mejores nosotros seguimos como en las dos líneas que tenemos uno defender los hierros que tenemos porque la situación es crítica hace cuatro meses se presentaron dos incendios en una semana y luego dos incendios en un solo día eso es absolutamente crítico en términos de la seguridad y nos están exponiendo las instalaciones a los trabajadores al medio ambiente y a la misma ciudad Barranca tiene que pellizcarse y nosotros como uso ya lo estamos haciendo tuvimos una reunión la semana pasada con el vicepresidente de refinación y petroquímica el señor Tomás Hernández que viene de gerenciar refinerías en toda América Latina de la Chevro Pulesio es enfático en insistir que en esas condiciones la refinería de Barranca Bermeja representa un alto riesgo para la seguridad no solamente de la empresa sino de toda la población de Barranca Bermeja acordamos tener un espacio para ventilar el tema de la seguridad de la refinería nuestra idea cuál es mejorar las cargas y con ese mejoramiento de las cargas de la refinería financiar en parte el PMREB que es lo de fondo y con eso pues evitamos la cantidad de catalizador que está saliendo a la atmósfera la cantidad de problemas que se están presentando de seguridad y ponemos a la ciudad a caminar hacia futuro dijo además que la lucha por el plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja continúa pero cómo es posible que el año pasado en un solo año Echeverry desperdicie 4.16 billones de pesos 4.16 billones que es lo que nos vale el doble de lo que cuesta la nómina directa de Ecopetrol pero que además las empresas del exterior nos den pérdidas en un año de 5.8 billones estamos hablando de 10 billones de pesos bajemos eso a dólares estamos hablando de 3.300 millones de dólares en un año en mermelada que está repartiendo ese sinvergüenza y no hay plata para el PMREB así no es Pulesio acompañó la marcha de este miércoles de los maestros en su jornada de protesta todo el momento de continuar con información deportiva en enlace noticias ya está listo y dispuesto para ustedes Luis Alfonso del Pocho Molina Pocho muy buenas tardes para usted hola Yanique que tal saludo para usted para todos los televidentes en minutos hablaremos del club oro negro que disputa en la categoría sub 17 y sub 19 el campeonato nacional también junto a Alianza Petrolera información en minutos es el momento de nuestros patrocinadores ya regresamos Chrome odontología especializada desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja la mejor odontología a los mejores precios Electrofem ilumina tu vida Electrofem en industrias alumiaceros elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable portones sistematizados nacionales e importados y divisiones para baño contáctenos Autoservicio La Quinta Rifo un Renault Logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros Autoservicio La Quinta siempre te da más En Crediaportes con Ultrasan tenemos créditos para sus sueños y proyectos visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios Crediaportes con Ultrasan En el Centro Comercial San Silvestre compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta además del 13 al 19 de junio un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos No se transforme Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad CDAT del 9% efectivo anual Tazas increíbles Subimos las tasas en todos los plazos Visite nuestras oficinas Financiera con Ultrasan Cooperativa especializada en ahorro y crédito Ahora Carnes y Carnes también está en Autoservicio La Quinta Carnes siempre de primera Sabor Calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito Elige el futuro que te guste y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos en la sede Barranca Bermeja inscribiéndote en www.ucc.edu.co Universidad Cooperativa de Colombia Zona Rosa Comercial Gran Feria de las Madres del 28 de mayo al 4 de junio en la Zona Rosa Comercial Ven y disfruta de descuentos ofertas y muchas sorpresas que tenemos para ti Te esperamos Zona Rosa Comercial Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta Que bien Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México Por cada 37.000 compras Participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún Domicilios Harris 620-3020 Llega la información deportiva enlace de noticias Pónganse cómodos Esta es la información En el fútbol barranqueño si hablamos de Moisés Estrada muchos no lo conocerán pero si hablamos del camión Estrada muchos y ese nombre es muy común en las canchas de Barranca Bermeja Él trabaja con el Club Oro Negro trabajando su experiencia de lo que vivió años atrás junto al Club Unión Magdalena Bucaramanga Alianza Petrolera y el Deportivo Independiente Barranca Bermeja Aunque es natural de Ciénaga Magdalena Moisés el camión Estrada es más barranqueño que muchos casi media vida en la ciudad así lo ratifica Vine a aventurar como se dice uno con sacrificio gana cosas vine llegué a Bucaramanga de Bucaramanga pasé a Barranca Bermeja en el cual me dieron la mano y aquí estoy aportando mi granito de arena aunque no soy de acá pero ya mejor dicho soy de acá porque ya llevo 21 años de estar acá en Barranca Bermeja Estrada hace parte de la historia de la ciudad conformó al Deportivo Independiente Barranca Bermeja Dib el cual en 1997 logró el subcampeonato del torneo de la primera C tuvimos en la historia y fui goleador en esa historia también fue verdad quedé con 23 goles que los jugadores que teníamos eran muy talentosos vuelvo y lo recalco Osvaldo William Cervantes Villalba el mono Arque fueron muchas historias que tuvimos ahí en esa parte un locutor barranqueño fue quien lo bautizó como el camión Tico Marín que me puso ese apodo pues me gustó fue algo chévere porque era lo que uno hacía en la cancha lo que uno corría la velocidad que uno tenía la fuerza que uno tiene entonces lo miró por esa parte actualmente Moisés Estrada comparte sus conocimientos en el club oro negro donde forma futbolistas de diferentes categorías abrieron las puertas y aquí estamos comencé con los niños de 10 de 8 de 12 así fuimos escalando en la cual fuimos a Valledupar a Barranquilla hemos estado en muchas partes y gracias a Dios nos ha ido bien hemos trabajado bien han salido niños también tenemos ahí a Kevin que está por allá por ahorita está por allá por España por allá en esos lados gracias a su amplia experiencia Estrada puede ofrecer un buen consejo a los futbolistas en formación lo recomendado es tener disciplina tener disciplina para que puedan llegar muy lejos porque los jugadores no no nacen pero a veces como decía Dios hay unos que nacen no se crían este este es diferente uno tiene que criarse primero con la disciplina ser ordenado en la cancha en la casa en el colegio porque eso es mucho eso es mucho que tenemos que brindar Moisés el Camión Estrada se sigue destacando trabajando con los chicos con los jóvenes y también en los diferentes torneos Plus 40 de Barranca Bermeja hablemos del Club Oro Negro porque ellos participan en el torneo nacional en la categoría sub 17 y en la categoría sub 20 donde está Alianza Petrolera también jugando y destacándose en el torneo de la DI Fútbol El profesor Fernando Cortina presenta un balance de lo que ha sido hasta el momento la participación del Club Oro Negro en el Campeonato Nacional de la DI Fútbol categorías sub 17 y sub 19 El balance para nosotros es positivo no mirar el resultado sino lo que verdaderamente están poniendo los jugadores que integran esta gran institución y pienso que hemos mostrado que tenemos una capacidad con que jugar fútbol con que salir adelante y lo que siempre yo he hablado jugadores hechos nacidos aquí en la casa que verdaderamente están dejando el nombre del fútbol de Barranca Bermeja en alto Cortina sueña con un equipo profesional de fútbol conformado solo por barranqueños Si hay el material el problema es que le den las oportunidades y el jugador de Barranca siempre yo le he dicho y sigo diciendo tiene que meterse más en el cuento y tener más disciplina pero si hay jugadores para seguir formando jugadores de la tierra que próximamente pero verdaderamente lleguen técnicos que les den oportunidad El Club Oro Negro ha formado excelentes futbolistas que se proyectan a nivel nacional e internacional A su dinero está el caso de Gregorio Marulanda que fue visto en España ya le estuvo allá tenemos unos jugadores que vienen despuntando también como es el caso de este muchacho Vladimir Gutiérrez tenemos Santiago Pérez en la sub-19 este muchacho Kevin Leonardo Mier que ya ese salió ya de nosotros ya está en nacional esta semana estaba en España Este sábado a las 10 de la mañana la categoría sub-19 enfrentará a Leones de Florida en el Club Infantas y a las 2 de la tarde la categoría sub-17 hará lo propio con Leones de Florida en el Barrio La Libertad Se juega esta semana una fecha más del torneo descentralizado de microfútbol en homenaje a Faustino Santiago 41 goles se marcaron en la fecha número 8 del torneo descentralizado de microfútbol en homenaje a Faustino Santiago Pelusa el encuentro entre amigos del deporte y Cable Onitz finalizó igualado a dos tantos Los Gallinos derrotó a 50 enarios 6 goles por 4 por otra parte el quinteto de Cardales cayó como local 5 a 8 ante amigos de Juan León de El Llanito y Balón de Oro fue apabullado por combo de Ananías dos anotaciones a 12 la programación continúa hoy en la polideportiva del barrio cincuentenario a las 7 y 30 de la noche combo de Caco enfrentará a Real Centro y a las 8 y 30 de la noche combo del 50 hará lo propio ante Laureles Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia Finalizan los deportes por la presente emisión ya viene Sara Narváez con lo mejor en la mira es el momento para nuestros patrocinadores ya regresamos Electrofer ilumina tu vida Electrofer es garante en calidad en materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida En el Centro Comercial San Silvestre compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta además del 13 al 19 de junio un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos nuevo diseño nuevo motor más confort y tecnología más robusta que nunca solo una Hilux puede superar a otra Hilux ven y conoce la nueva Hilux en San Autos Motors pánico escénico ve a la Escuela de Arte de las Tablas ven a la Escuela de Arte de las Tablas inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro danza percusión y plástico en la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte somos Industria Cultural de Barranca Bermeja esta es tu oportunidad de tener carro vendo Renault Symbol modelo 2012 perfecto estado 40 mil kilómetros único dueño documentos al día precio tentativo informes al 317 365 1007 llama ya el tiempo presenta el poder curativo de los alimentos una completa guía para cualquier tipo de molestia búscalos todos los domingos a partir del 14 de febrero con el tiempo lanzamiento colección verano 2016 un evento completo y único que usted como profesional de la peluquería no se puede perder participación de casas mundiales artistas internacionales y mucho más informes 318 275 3356 Industrias Alumi Aceros ofrece tomos fijos y corredizos pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad todo tipo de puertas y ventanas en aluminio acero y metálicas contáctenos estrene moto con Comultrasan Motos tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial Comultrasan Motos vamos Salomé al agua preservamos la naturaleza es creación divina Ciénaga San Silvestre un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Llegó el momento de continuar con las buenas noticias de cultura y entretenimiento que nos trae Sara Narváez en Lámica Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes para mí es un placer saludarlos hoy jueves con buena información porque presten mucha atención con 457.350 visitas en el mes de mayo el portal web de Enlace Televisión se ratifica como el sitio más consultado por los barranqueños en nuestra ciudad y región El portal web de Enlace Televisión se consolida como el sitio preferido por los barranqueños a la hora de estar bien informados así lo confirma el número de páginas visitadas durante el pasado mes de mayo 457.350 visitas certificadas por Google mes a mes nos trazamos metas de cumplimiento del número de visitas para el canal es satisfactorio para nosotros poder decir que se han cumplido y que cada vez que ponemos estas metas ponemos cifras récords en la ciudad y en la región digamos en el tema de contenido y visitas esta cifra del medio millón es muy importante porque nos posiciona como un medio influyente en los medios alternativos en la red entonces esta es una cifra bastante importante y una cifra que es récord digamos en la región en www.enlacetelevisión.com los cibernautas podrán hallar la más completa información de los hechos e historias que tienen lugar en Barranca Bermeja es una página con contenido en su 80 90% contenido local lo que va a encontrar y lo que hemos logrado es que este sea un portal para que la gente conozca de lo que sucede en Barranca Bermeja y estos 500 mil cerca de 500 mil visitantes en este mes pues han visto eso noticias de Barranca Bermeja noticias de la ciudad vamos a seguir trabajando en el tema de diversificar contenidos para que puedan encontrar no solamente noticias de Barranca Bermeja sino noticias también más de la región ampliar un poco el panorama y pues que sea un portal donde la gente se pueda estar informada enlacetelevisión.com también le da acceso a enlace radio emisora virtual que ofrece programación musical y de algunos programas enlazados con televisión entre ellos enlace radio 6am y pelota quieta www.enlacetelevisión.com el portal preferido por los barranqueños en el mundo sin duda alguna la excelencia resalta a la vista hoy miércoles primero de junio del 2016 y por otra parte les cuento que un grupo de adultos de la tercera edad la comuna 3 de Barranca Bermeja le dicen no al sedentarismo pues se reúnen en la polideportiva del barrio Gaitán para hacer ejercicio en esta ocasión nos encontramos jugando baloncesto dicen que la juventud tiene que ver más con la actitud que con la edad y así lo vive este grupo de personas quienes se reúnen de lunes a viernes en la polideportiva del barrio Gaitán el principal propósito es que nos mantengamos activos todo el tiempo ya tenemos más de 15 años de estar en estas actividades con los profesores que nos han nombrado en derva en ocasiones dirijo yo porque ya yo soy un veterano en esto y digamos que empíricamente ya puedo manejar el grupo aunque en un principio solo se reunían un grupo de la tercera edad luego fueron llegando otras personas atraídas por el sano esparcimiento este grupo sumamos más de 1200 años porque todos somos de la ya yo tengo 72 y me mantengo así firme además de practicar deporte también realizan otras actividades hacemos actividades para ir a atures lo que le comentaba ahorita el profesor Juan Carlos lechonas tamales morcillas postres todas esas cosas para adquirir fondos la cita es todos los días en el barrio Gaitán de 6 de la tarde a 7 de la noche eso mantenernos bien hay personas que más jóvenes que yo que se van a subir a una buceta y están pidiendo que le ayude pero es un momentico que mientras me subo porque me duelen las rodillas a mi no me duele ni el alma siquiera que buen plan y hasta aquí la información de cultura y entretenimiento que pasen feliz miércoles pero recuerden barranqueños que ustedes quedan en la mira yo me despido como siempre chao chao gracias Sara y hasta aquí la información más importante de nuestra ciudad y región antes de despedirnos les recuerdo materiales eléctricos electrofer ilumina tu vida nos vemos a las 6 en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver en enlace noticias no 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 Gracias por ver el video.